Bueno, y ayer se instaló el rumor de un enojo por parte del Consejo de Fútbol de Boca por un contrato que supuestamente había firmado Paul Fernández con el Fortaleza, un pre-contrato para el 2025. Bueno, la cuestión es que el jugador tuvo que salir a aclarar algo que ya le había dicho a los dirigentes en abril. En abril le dijo, yo no renuevo, en diciembre termino mi contrato y me voy. Bueno, ayer sacó un comunicado diciéndole... Besis. Me voy a ir a diciembre, amor. Lo que te dije... ¿Te acordás? ¿Te acordás lo que hablamos? Me voy a ir. No tengo ningún contrato firmado con ninguna institución. Probablemente sea Brasil, probablemente lo tenga acordado. ¿Es dueño de su pase? Sí. ¿Es dueño de su pase? Sí, claro. Termina el contrato y seguramente se va a Brasil. Puede ser Fortaleza porque en principio era San Pablo, pero Fortaleza le ofreció un contrato por 13 años y dicen que con un número superior a lo de San Pablo. Pero bueno, Paul Fernández que no será apartado del plantel, digamos. Paul Fernández va a cumplir su contrato, va a jugar hasta el último día, porque además es uno de los fundamentales del conjunto de Diego Martínez. Ha encontrado ahí el lugar en la mitad de la cancha. Si sale Paul, se le complica la cosa a Diego Martínez. Pero lo curioso es esto, ¿no? Ya le había dicho Paul Fernández que se iba en diciembre y lo tuvo que volver a aclarar. Y hablamos un poquito de Boca, que hoy aguarda la incorporación de Advíncula de Sarachi y de Merentiel, que fueron seleccionados a Perú y a Uruguay. El primero a Perú, los otros dos a Uruguay. Se está recuperando Sergio Chiquito Romero de su golpe en el hombro. Veremos si llega a Racing. El que está más complicado para llegar a Racing es Edinson Cavani, que arrastra el desgarro en el sol. Se especuló que tenga algunos minutos. Hoy es difícil. Le van a apuntar todos los cañones al sábado 21 de septiembre, el Superclásico. Y quien seguramente puede llegar a estar en el equipo que va a enfrentar a Racing el sábado a la tarde es Marcos Rojo, ya recuperado de su molestia muscular. Y hacemos un repasito de River, que ya tiene a Pesela, Acuña, Paulo Díaz y Vareiro, que regresaron de sus selecciones. Hoy se suman Fonseca y Santana. Trabajo pensando en el partido de mañana frente a Atlético Tucumán. Lo cierto es que, teniendo en cuenta la próxima semana, River juega el martes 17 en Chile contra Colo Colo. Partido de día del cuarto de final de la Libertadores. El sábado 21, el Superclásico contra Boca en la Bombonera. Y el martes 24, la revancha contra Colo Colo. Ahí se juega gran parte del destino de esta temporada, este semestre de lo que queda en Copa Libertadores, fundamentalmente con el Superclásico en el medio. Así que, para mañana, probablemente varios cambios y un equipo alternativo preservando lo mejor para la semana que viene, que será crucial en materia de proyecto y de poder clasificar a la semifinal de la Libertadores.